¡Aso! 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 ¡A eso! No son mentiras, son mentiras Politecimular notas, la química, pasadita, de verdad La bonita caña y maravalla Fue el ruido que encontré no se sabe la qué La bonita caña y camina de sus brazos pegueré En su palabra no 부분이 para Imá forgiven de tanto cosa a la bestia desde los llores cantaré Antolita se llama 2020 Basando puente de la pista Uno humor, entonces se llama 对ters would be War Covid Un poquito, un poquito por la risa Un poquito por la risa Mas no te lo soy Un poquito por la risa Mas no te lo soy ¿Qué te diste que sentías cuando te olvidaste? Te iba a morir Cuando te diste en mi lado Solo pensabas que me resumir Te diste con otro hombre Resumiendose a mi poder Por eso sí que me fallaste Chiquito a mi bebé Por eso sí que me fallaste Chiquito a mi bebé Por eso sí que me fallaste Chiquito a mi bebé Pero así tengo que ir No supieras que yo me aburría No supieras que yo te voy a dar No supieras que yo me aburría No supieras que yo te voy a dar Todo el papá Por eso sí que me fallaste No tengo que ir No te quiero que sea el pan No te voy Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Seguimos jugando. Gracias.